Washington Yepes y Lysenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El movimiento indígena ya articula su propuesta organizativa con la mira apuesta en las elecciones generales del 2021. Este martes 16 de junio del 2020 se efectuó una reunión del Consejo Político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conalle y el Movimiento Pachacútic vía virtual. La reunión se cumplió como parte de las resoluciones que adoptó el propio Consejo Político de la Conalle el 11 de junio pasado. Las bases indígenas resolvieron convocar a la unidad del movimiento para fortalecer a su brazo político, motivando un diálogo interno que analice la realidad económica y social del país a partir de una profunda evaluación del proceso organizativo en su conjunto. Además, la Conalle planteó trabajar con las coordinaciones provinciales de Pachacútic de cara a la elección de precandidatos para los comicios presidenciales y legislativos. Tal como ya lo anticiparon meses atrás, también piden avanzar un acuerdo nacional de centro-izquierda para afrontar las elecciones del próximo año. Sobre este y otros temas hablaremos con Cecilia Velázquez, Subcoordinadora Nacional de Pachacútic. Bienvenida. Son las 8.34 minutos. Vamos a cerrar el segmento de entrevistas con Cecilia Velázquez, Subcoordinadora Nacional de Pachacútic. Mi primera pregunta, Cecilia, muy buenos días, tiene que ver con esta propuesta de aplazar las elecciones por un mes o dos meses, es decir, de febrero a marzo o hasta abril. ¿Pachacútic apoyó esta tesis? Buenos días, amigas y amigos y a todos los que nos siguen por la radio. Qué gusto nuevamente compartir con ustedes y a las órdenes con la ciudadanía. Sí, como Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic, parte del Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas que tiene el Consejo Nacional Electoral, nos reunimos el día de ayer por segunda ocasión con la finalidad de ver la posibilidad del cambio del calendario electoral. Y entre el punto principal del calendario electoral, obviamente, habíamos visto si es que se puede o no extender la primera vuelta, básicamente, del 7 de febrero que estuvo previsto en el calendario electoral antes de la pandemia y que no ha sufrido modificaciones, obviamente, porque aún todavía no estábamos en esta crisis. Pues nosotros, como Movimiento Pachacútic, habíamos dicho sí, únicamente tenemos 55 días para poder organizar los procesos internos de primarias de las organizaciones políticas. Porque en el caso nuestro, al menos, hemos estado dedicados al tema de la salud, a defender primero la vida y luego que vengan las cosas, voy a poner entre paredes secundarias, aunque es muy importante el tema electoral y hay que participar, es una corresponsabilidad de los y de las ecuatorianas y mucho más de las organizaciones políticas. En ese sentido, les decimos que, basándonos en el artículo 85 del Código de la Democracia, de que se puede convocar por lo menos con 120 días de anticipación a las elecciones, ¿verdad? Ahí, hoy, el calendario las tiene 143 días. Lo estamos diciendo que esos 23 días podamos mover. No, con la finalidad de que en esos 23 días vamos a solucionar el tema de la pandemia, no porque hubo una mala interpretación de algunos jueces, del contencioso electoral. No, no, no. Simple y llanamente porque necesitamos esos días para poder organizarnos al nivel de las estructuras internas de las organizaciones políticas. Y por eso estamos planteando que sufres un cambio leve del calendario electoral del 7 de febrero al 7 de marzo. O sea, no más allá. Esas son las fechas, pero la fecha de la posición del Ejecutivo y de los asambleístas, es decir, el 14 de mayo y el 24 de mayo, eso no las moveríamos para ningún lado. En eso creo que coincidimos todas las organizaciones políticas. Bueno, no todas. Saluda a Lisenia Espinel. Sin embargo, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral ha dicho de plano que un cambio tan largo del calendario electoral no es posible porque genera una serie de problemas. Les ha pedido a las organizaciones políticas que suman la responsabilidad que les corresponde y que organicen sus procesos internos en los 55 días que establece ya el calendario electoral. Un mes sí va a provocar realmente una serie de problemas, dice el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Ante eso, ¿ustedes qué van a hacer? No, simplemente nosotros como organizaciones políticas las hemos sugerido, como dije el día de ayer, muy directamente al señor presidente del Contencioso Electoral, así como la señora presidenta del CNE. Si es que no nos van a escuchar las voces de los representantes de las organizaciones políticas, porque es el espacio donde se expresa la parte democrática, ¿no es cierto? Simplemente, ¿para qué conformaron los consejos consultivos y para qué nos llaman a las reuniones? Porque no está escrito en piedra, finalmente, si cuando hay una voluntad política todo es posible y en ese sentido es lo que hemos planteado y no estamos moviendo las fechas constitucionales que es la del 24 y la del 14, porque en eso no tiene nada que ver, simplemente lo que estamos diciendo, movamos un poco los días para la estructuración. Obviamente, el señor presidente del Contencioso nos dijo ayer y se refería justamente a la exposición que hizo el movimiento Pachacuti, de que es una responsabilidad, sí, también de las autoridades, también es nuestra responsabilidad, por supuesto, pero le estamos diciendo que los 55 días, por el tema de la pandemia y que al menos del movimiento Pachacuti, por la incidencia mayoritaria que tiene en el área rural y que ahora este contagio se ha expandido tan drásticamente, o sea, nosotros no podemos hacer la organización interna de nuestras primarias de manera física, pero también nos dificulta ser de manera virtual. Si yo, estando en la ciudad algunos de estos días, tengo tanta dificultad con la conectividad, mucho más en el área rural, en las comunidades, en los recintos, en los sectores, allá en la montaña, no existe, por ejemplo, conectividad. Entonces, ¿cómo van a participar nuestros adherentes, en el caso del movimiento Pachacuti, nuestras estructuras organizativas a las que nos debemos? ¿Cómo van a expresar su voluntad interna? Es simplemente en ese sentido, al menos desde el movimiento Pachacuti, la estamos planteando que haya esta posibilidad de mover el calendario electoral. Y en caso de no haberlo, simple y llanamente nosotros procederemos, haremos con nuestra estructura organizativa, pero después las veedurías del CNE que no nos digan que no cumplieron esto, que no cumplieron este otro, simplemente eso, porque también hay una responsabilidad de ellos, si es que no hay una observación de parte del CNE, simplemente no pasan las actas de las veedurías por un lado. Ojo, y en estos 20 días que hay para las primarias, no sé si van a alcanzar con tanta existencia de los partidos y movimientos políticos en el Ecuador, también los funcionarios del CNE puedan hacer la veeduría de manera correcta, exacta, puntual, ¿no es cierto?, y en todos los procesos de primarias, porque de eso también depende y por eso planteamos que esos 23 días sean un poco cedidos para la organización interna de las primarias. El resto seguiríamos el calendario como está previsto. Cecilia, bien vale aclarar que no son todos los movimientos y partidos políticos los que apoyan este pedido de aplazamiento, porque Revolución Ciudadana, Centro Democrático y Juntos Podemos no están apoyando esta tesis, y aquí vamos a entrar a lo político. La gente se podría preguntar, ¿por qué esa extraña coincidencia de Pachacuti con partidos como Creo, Social Cristiano, que son los que tienen mayor representatividad en pedir el aplazamiento de las elecciones? Porque aquí suena a una suerte de acuerdo, de contubernio, y lo digo porque recojo lo que piensan gente en las redes sociales. Eso es lo que dicen, que hay un extraño amalgamiento, amalgamiento, ¿sí?, de fuerzas políticas para complotarse, ¿no?, y aplazar las elecciones con fines estrictamente dirigidos a un sector político. ¿Por qué? Porque esa extraña coincidencia siempre, cuando ustedes plantean una organización o una estructuración en un frente de centro izquierdo, pero siempre están coincidiendo con los partidos de la derecha, Creo y Social Cristianos, que son los más representativos, porque los otros 100 movimientos ni se los conocen. Bueno, en realidad no sé si es que en estas cosas la hemos coincidido, obviamente dentro del Consejo Consultivo me refiero. A ver, el movimiento Pachacuti desde un inicio dijo que estaba de acuerdo con el calendario electoral, y de hecho lo estuvimos, pero antes de la pandemia. Toda esta crisis para nosotros, voy a hablar por el movimiento, porque nosotros sí tenemos bases estructurales y no nos podemos saltar de esas bases estructurales. Recién el día de ayer, a las 10 de la mañana, instalamos el Consejo Político de la Conay, por ejemplo, y la Conay nos acaba de dar algunas directrices generales, porque así tiene que ser. Claro que el movimiento Pachacuti es más amplio que la Conay, pero una de nuestras filiales o de nuestras organizaciones fraternas, las que toman decisiones políticas de manera general, es la Conay, y ahí nos han dado las directrices. Y en ese sentido nosotros vemos la necesidad necesidad de contar con 10, 8, 15 días más con la finalidad simplemente de organizarnos de manera interna. De ahí que el, creo, socialcristianos también estén planteando. Finalmente les digo con todo el respeto del caso, cada uno de ellos tienen sus particularidades, sus especificidades, y sabrán por qué lo están planteando. Yo les estoy diciendo el por qué, como movimiento Pachacuti queremos unos días más. Y si es que el contencioso electoral con el Consejo Nacional Electoral no llegan a un acuerdo, porque en eso quedaron ayer después de la reunión que tuvimos, de acordar entre las dos partes, si es que es posible o no, de flexibilizar unos días, pues si no hay chance, igual nosotros le damos, porque nuestra organización política va a poner todo, absolutamente todos los esfuerzos a través de nuestras coordinaciones provinciales, cantonales y parroquiales para poder hacer de manera efectiva los procesos internos de primaria. Pero eso no quiere decir que nos estemos aliando ni que estemos juntando con la derecha. Para nada. Ceci, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, la titular del Consejo Nacional Electoral, les dieron una fecha para conocer la resolución definitiva sobre este pedido que lo ha hecho Pachacuti y otras organizaciones políticas de modificar el calendario electoral, por un lado. Por otro, en esta reunión que mantuvieron ayer, ¿se tomó ya una decisión respecto a buscar este acuerdo nacional para definir las estrategias de participación para las elecciones generales del próximo año por parte de Pachacuti? Bueno, la decisión del día de ayer, la decisión quedó en el limbo. Nuevamente, el calendario electoral quedó en el limbo porque no hubo una respuesta contundente en este caso del Consejo Nacional Electoral porque ellos son la autoridad máxima en este proceso y no hubo una respuesta. La señora presidenta lo que nos había informado es que se van a reunir nuevamente en la parte técnica operativa para ver si es posible o no. Así es que está en el limbo hasta este momento o más bien dicho, sigue vigente el calendario electoral que se aprobó antes de la pandemia. O sea, eso sería de manera efectiva. El acuerdo nacional, nosotros como Miento Pachacuti, de hecho, lo estamos planteando y esa es la razón de ser también, de hacer alianzas, un acuerdo nacional con todos los sectores de la izquierda, de las izquierdas, pero de las izquierdas que tengamos propuestas que querramos sacar adelante al país y trabajar de manera conjunta, unánime, consultando con la participación colectiva de todos los sectores sociales de la sociedad ecuatoriana, porque en este momento cualquiera que quiera asuma la responsabilidad del Ejecutivo no es nada fácil con toda la crisis sanitaria que ha vivido el Ecuador en estos ya casi cuatro meses, ¿no es cierto?, y que no solamente el Ecuador sino a nivel mundial. Y en eso estamos trabajando al interno del movimiento, reuniéndonos con los sectores sociales organizados, con la de los trabajadores, con la de los transportistas, con los montuvios, también hemos tenido la oportunidad de dialogar a ver cómo podemos hacer una coalición nacional para poder llegar al proceso electoral 2021. Ahora, determinar o definir una línea estratégica para las elecciones del 2021 es una tarea muy compleja bajo las actuales circunstancias. Digo porque hay que tomar decisiones políticas trascendentes que también van a ser históricas y debería entonces tomarse el ejemplo argentino, le digo Cecilia, para profundizar en la necesidad de la unidad del sector, dejando de lado odios, personalismos, intereses partidistas, intereses corporativos, etcétera, para constituir este frente del que usted habla, este frente de centro izquierda, donde que están variadas fuerzas políticas que pudieron históricamente haber tenido contradicciones en un momento determinado, pero que ahora hace necesario que se unan para enfrentar al otro sector que va a ser lo mismo, a la derecha, política ecuatoriana, de lo contrario, el país se hunde de una vez, aparte de que está hundido, le pregunto, entonces, ¿habrá esa posibilidad de una definición histórica de línea estratégica con una visión clara para las elecciones del 21? El principio principal del movimiento Pachacuti es la unidad y la inclusión, de eso no nos podemos salir, esa es nuestra demanda, esa es nuestra filosofía, es nuestro principio y nuestro objetivo. En ese sentido, para ganar las elecciones pensando en el Ecuador, no pensando solamente en un periodo de un gobierno de X movimiento político, sino pensando en el país necesariamente es urgente una coalición, una unidad de todos los sectores, digo, de todos los sectores sociales, organizados, sindicatos, profesionales, transportistas, amas de casa, definitivamente con ellos es urgente hacerlo. De hecho, con algunas organizaciones políticas del centro izquierda hacia la izquierda tenemos muchísimas diferencias, por supuesto, pero tiene que haber un punto de la unidad y cuál es el punto de la unidad de sacar adelante a este Ecuador, a este país, que es una corresponsabilidad también de todos quienes hacemos el Ecuador entero, no solamente es de un ejecutivo, no solamente es de un legislativo, o de los cinco poderes del Estado, aunque ellos tienen la mayor responsabilidad porque nos representan y las elegimos para que nos representen, tienen que cumplir con su rol, sin embargo, también la sociedad ecuatoriana y las organizaciones políticas está en nuestro deber de responder justamente a ese llamado y sacar adelante al país. En eso no cabe duda el movimiento Pachacuti, le llamamos, y más que llamar, estamos en eso, estamos construyendo esta coalición, esta unidad, este acuerdo nacional, y de hecho, cuando nos juntamos en los parlamentos plurinacionales, ustedes saben, lo conocen, ahí tenemos demanda de un plan de gobierno más de doscientas organizaciones sociales en el Ecuador, entonces, no podemos dejar de lado, por ejemplo, esa demanda y con ellos seguimos avanzando en nuestra propuesta. Cecilia, ¿usted cree que esa unidad es posible sin tomar en cuenta un sector político importante como es la Revolución Ciudadana, por ejemplo, las simpatizantes de esta organización política de compromiso social de los seguidores del expresidente Correa a Pachacuti? ¿Le parece que esa unidad es posible excluyendo a este sector? ¿A Pachacuti le molesta una eventual participación política del expresidente Correa en las elecciones del próximo año? Al movimiento Pachacuti y a todos nuestros seguidores no nos molesta que el expresidente de la república pueda lanzarse a la candidatura, tiene su propio movimiento, tiene sus propios seguidores y en eso lo puede participar, no tiene nada que ver con el movimiento Pachacuti frente a eso, ¿verdad? Porque somos dos organizaciones políticas diferentes, obviamente, que somos, que pertenecemos a la izquierda, sí, pero alejados de todo este tema, pero no se trata de unirnos con Rafael Correa o con las cabezas visibles, ¿no es cierto? Porque al final nos guste o no para el país son las personas muy cuestionadas y muchos errores de este país en el que estamos atravesando, Liceña y amigo, o sea, sí tiene que ver muchísimo los 10 años de la revolución ciudadana y ahora igualmente no ha dejado, no ha dejado de los escándalos de la corrupción, por ejemplo, si anoche nomás también acaban de detener a uno de los exdirigentes políticos, pero ya están afuera, o sea, no ha habido ahí correcciones, por ejemplo, en esa línea el movimiento Pachacuti completamente alejado, definitivamente y en eso quiero ser enfática, al menos nosotros como dirigentes tenemos una posición, no, tenemos un mandato de no unirnos con los partidos de izquierda, perdón, de la derecha y con aquellos que han destrozado al país, ese es un mandato que las tenemos hasta el día de hoy, si mañana cambia, nosotros como dirigentes no tendremos ningún problema, pero la unidad del país es muy necesario y urgente, las cabezas visibles tendrán que ponerse de lado y dejar que avance con otros sectores pensando en el bienestar del Ecuador. Pero esa misma pregunta se la puede hacer a su movimiento, las cabezas visibles de su movimiento se van a poner de lado para dejar que el proceso unitario avance porque tanto Pachacuti como Revolución Ciudadana son fuerzas importantes, trascendentes en el país, en el centro izquierda, si no van unidos tengan la seguridad que van a perder y eso no es mi sentimiento, es el sentimiento de un gran sector de ecuatorianos y entonces cabezas visibles que se tienen odios entre sí, que no se pueden ver para hablar coloquialmente, que se alejen y dejen trabajar a las bases, a las organizaciones políticas en un proceso de unidad que va a ser necesario y responsable históricamente de Cecilia. Eso hay que dejar claro para tener la comprensión del rol a cumplir en el mes de febrero del 2021. ¿Qué piensa usted? Las alianzas y la coalición, la unidad que estamos hablando desde el movimiento Pachacuti no necesariamente tiene que ser una unidad entre partidos políticos, no necesariamente entre partidos políticos y voy a poner un ejemplo, cuando le eligieron a Lenín Moreno, no es que apoyaron solamente a los de la izquierda y no necesariamente hizo una alianza con los de la derecha, pero hubo personas de la derecha apoyando para que llegue a ganar... Pero ustedes apoyaron a Guillermo Lazo, un sector de ustedes apoyaron a Guillermo Lazo. No, no hemos apoyado a ninguno de los líderes políticos de la derecha. Si es que hubieron personas que visiblemente apoyaron, es su responsabilidad, el movimiento Pachacuti, porque yo igualmente era dirigente en el periodo anterior, el movimiento Pachacuti, se deslindó de esa responsabilidad y dijimos claramente, dejamos a la libre expresión de las bases del movimiento Pachacuti y así lo actuamos. Ahí sí que quiero ser muy enfática, mientras este equipo de dirigencia esté al frente del movimiento Pachacuti, seremos lo más coherente posible con nuestros principios. Correcto. Cecilia, hasta ahora Pachacuti tiene un precandidato que es el señor Salvador Quispe, ¿se conoce de algún otro precandidato? ¿Suenan algunos nombres al interior del movimiento indígena de Pachacuti, Leonid Aziza, Jaime Vargas? ¿Quién más va a ser precandidato? Bueno, hasta el momento el movimiento Pachacuti aún todavía no ha llamado al proceso electoral interno de selección de las precandidaturas, obviamente porque aún no está aprobado el calendario electoral del CNE y por ende también nuestro reglamento interno no puede adelantarse sino en concordancia con el reglamento por toda la reforma última que sufrió el Código de la Democracia, entonces tenemos que ser coherentes en esa línea. Sin embargo, oficialmente para la provincia de Zamora-Chinchipe y la coordinación del movimiento Pachacuti en Zamora-Chinchipe hay un precandidato que es el ex-prefecto de esta provincia Salvador Quispe. Si he escuchado también de hecho los nombres de Jaime Vargas, de Linda Aziza, de Yacu Pérez, de Marcelino Chumpi, posiblemente también puede haber una candidatura no sé de Lourdes-Tibán de alguna otra representación de la costa ecuatoriana que hasta este momento todavía no la tenemos pero son los nombres más sonados la del compañero Vargas, la del compañero Isa, la de Yacu Pérez y Salvador Quispe. En el momento en que nosotros convoquemos a los procesos internos conoceremos, es decir, el 9 de agosto nosotros sabremos, si es que no cambia el calendario electoral, por supuesto, el 9 de agosto nosotros sabremos quién es nuestro candidato oficial a la presidencia de la República. antes serán precandidatos y de hecho si es que no llegamos a un acuerdo porque en nuestro principio desde un inicio decimos compañeros si es que hay cinco candidatos vamos a hablar con los cinco candidatos con la finalidad de ir de manera consensuada con una sola candidatura y el proceso de primaria solamente validar a esa candidatura única. En caso de que no exista a lo mejor esa comprensión de ceder las candidaturas etcétera pues nos someteremos al proceso interno de primarias y será la persona quien tenga mayor apoyo de sus adherentes de sus militantes será la persona que nos represente. Cece, una precisión usted hace unos minutos dijo que están abiertos a hacer este espacio de unidad a conformar este frente de unidad si no están las cabezas visibles sea de compromiso social sea de la revolución ciudadana si su militancia le pide a la dirigencia de Pachacotegui de la Conay juntarse con esta tendencia que en algunos principios coincide con Pachacotegui ustedes están abiertos a hacerlo aunque sin que estén presentes las cabezas visibles. Bueno, nosotros hemos dicho que nuestra alianza está, nuestras alianzas va dirigida con los sectores sociales organizados de manera específica con aquellas con la con la aquellas agrupaciones que trabajamos el el mandato nacional del parlamento de los pueblos. ahí están doscientas y más organizaciones sociales del país ellas son nuestras estructuras en este momento además de la Conay y de la Conay y de la Conay y de las federaciones provinciales ellas son nuestras bases electorales en este en este momento en punto noticias la noticia vive de la de la Conay y de la Conay Gracias por ver el video